Buenas noches a todos y todas. Es un placer estar otra vez aquí en nuestro Agile Talks. Es un placer más grande aún estar con Gustavo Quirós, un amigo de hace muchos años, un amigo de la casa y un amigo personal también, con el que hemos compartido mucho. Para los que no lo conocen, Gustavo tiene más de 12 años de experiencia en agilidad, es consultor, coach, mentor, training. Trabajó en casi toda Latinoamérica, Perú, Chile, Colombia, Argentina, Costa Rica, Venezuela, Panamá, etcétera. Tuvo formaciones de varios ángulos de la agilidad, tanto técnicas como más humanas. Y yo creo que Gustavo es un gran pensador de la agilidad. Me animo a decir que es un gran pensador de la agilidad. Si tienen la chance de cruzarse con Gustavo en un evento, en un training, en un curso, traten de tomarse un café con él y hablar y averiguar en qué anda, porque Gustavo siempre está ahí con las tendencias y siempre pensando mucho, mucho, mucho sobre la agilidad y, sobre todo, experimentando un poco sobre la agilidad. Y esto es lo que trae hoy en esta Agile Talks, que Gustavo nos trae principios y prácticas para elevar nuestro Agile Coaching. Básicamente es cómo entendemos la agilidad, qué pasa con las transformaciones y qué podemos hacer nosotros como Agile Coach para infeccionarnos, para mejorar y para seguir creciendo. Y sin más preámbulo, lo dejo a Gus. Hola, Gus. Buenas noches. Adelante. Gracias. Hola, Germán. Hola a todos. Gracias. Hola, David. Te veo ahí con la cámara. ¿Qué tal? Bienvenido. Tiempo que no te veía. Y así como están David y Andrés con su cámara encendida, qué gusto. ¿Están todos invitados a encender su cámara? Si pueden, si les suena, si les gusta. Eso siempre nos ayuda a nosotros a conectar más con ustedes, ¿no? Si pueden, muchas gracias. Y colocan su cámara para poder verlo. Si no, también está bien. Si están, digamos, indecentes o impresentables o simplemente están cansados de estar con la cámara todo el día. Bueno, yo quería preguntarles para empezar, ya preguntó Germán de dónde venían. Quiero saber quiénes no son o Scrum Masters o Agile Coaches o Agile Facilitators o RTS o algo parecido. Quiénes no son algo de esos. O sea, quiénes son managers o desarrolladores o otra gente. Para saber si me pueden poner en el chat su rol. Entendré que la mayoría son Agile Coaches o Scrum Masters o algo así. Pero si alguno no es, avísenme para también tenerlo presente y poderles hablar a ustedes, ¿no? Porque esta charla está fundamentalmente dirigida a gente que tiene algunos roles, ¿no? Scrum Master, Agile Coach, Agile Team Facilitator o algo parecido. La intención de esta charla es que les sirva, sobre todo si tienen hasta tres años de experiencia en alguno de esos roles. Mi intención es que a ustedes, si tienen de uno a tres años o hasta tres años de experiencia, o son nuevos en el rol de Agile Coach, les sirva lo que les voy a contar. Si tienen diez años de experiencia, de repente algunas cosas que les voy a contar ya las saben o varias, pero por ahí que encuentran también algo valioso. Entonces, a ver, aquí nos han puesto Scrum Masters, Core Team Desarrollador. Bueno, Jesús, si eres desarrollador y te interesa ser Scrum Master de repente, por ahí que te sirve algo que te voy a contar el día de hoy. Karen está involucrando en el tema, ¿ok? Y Ana no es Scrum Master ni Coach. Bueno, Karen es Project Manager, Agile que es programadora. Bien, está bueno. Entonces, hay una audiencia diversa. Bueno, ya me presentó Germán, así que no voy a contarles mucho más de mí. Pero sí, el resumen de lo que voy a hablar es, el día de hoy, es mostrarles principios y prácticas que he aprendido en la experiencia que ya contó Germán que tengo, ¿no? Y que esos principios y prácticas las empleo regularmente como Agile Coach, pero no es que son a priori, ¿no? Este es como el manifiesto. No es que yo las escribí y luego dije, ah, voy a emplearlas, sino que las extrapolé de mi experiencia, ¿no? Un día me senté a escribir o a pensar, bueno, ¿qué es lo que yo hago regularmente en los clientes? Ah, hago esto, también hago esto. Es como el manifiesto decía, ¿no? O sea, he aprendido mejores formas de ser Agile Coach, si quieren. Y eso es lo que he tratado de destilar en estos cinco principios y nueve prácticas. Hay prácticas que no puse, probablemente habían sido quince, no sé, doce, pero las fui quedándome con nueve y quizás crea más en el futuro. Pero lo que a mí me funciona, o cómo trato de hacer Agile Coaching en las empresas, a ver si usted les puede ayudar también y servir. Pero quiero empezar con algunos datos, algunas estadísticas, para entender un poco el contexto de Agile Coaching y de la agilidad. Lo primero que quiero contarles viene de una compañía muy famosa llamada McKinsey, que es una consultora de management que hace, además de consultoría, mucho research, mucha investigación sobre qué funciona y qué no funciona en cuanto al management y, además, el estado del arte de varias cosas en el mundo de la gestión o de las empresas. Una de las cosas que ha medido es qué tan difundida, qué tan avanzada está la llamada transformación ágil. Y esto lo ha medido en empresas, sobre todo grandes, ¿no? Este estudio que les voy a mostrar viene de entrevistar a unos 2.000 ejecutivos de nivel muy alto, top executives, C-Levels, en empresas muy grandes, en empresas con más de 5.000 empleados, de muchas industrias, de muchas geografías distintas. Entonces, ese estudio que es de este año, es muy reciente, encontró que tres cuartas partes de las empresas grandes a nivel global están o lanzando una transformación ágil o están ya inmersas, atravesando una transformación ágil, o han completado, entre comillas, su transformación. Dicen haberla completado. O no han lanzado, ni atravesado, ni completado, sino que nacieron así, nacieron ágiles. Porque hay empresas que nacieron ágiles, ¿no? Como Spotify, es un caso clásico de empresa que nació prácticamente muy ágil. Entonces, acá está un poco el breakdown de esas cifras, ¿no? Pero si sumamos todo lo que está debajo de lo gris, nos da 75%. Y también, pues, ahí se puede sacar como que a qué nivel lo están haciendo. Pero de esas empresas, digamos, las industrias que más se están transformando son las que están a la derecha. Telecomunicaciones, servicios financieros, ¿no? Como bancas, seguros, o cosas parecidas. Retail, o consumo masivo, o salud y farmacéuticas. Y esto viene de otros estudios previos que ha hecho McKinsey Research. En el año 2017, ellos encontraron que tres cuartas partes de los encuestados en empresas de todo el mundo tienen como prioridad, como una de sus tres prioridades, la agilidad. O sea, era algo que ya se venía y ha seguido creciendo. Ahora, con todo crecimiento vienen diferentes cosas, ¿no? Que la agilidad no se entienda bien, que no simplemente bien, entre comillas, que es como que mientras más esparce, más delgada se pone y como que se pierden cosas en el camino, también pasa eso. Pero podemos decir que hay un entendimiento mucho más generalizado de que la agilidad es beneficiosa para las empresas, ¿no? Que las hace más adaptativas, más capaces de responder el cambio y por eso invierten tanto dinero en transformaciones, en cambiar su modelo operativo, en cambiar su forma de trabajo, en cambiar su cultura, su liderazgo, su estructura, sus procesos, para ser más ágiles, más adaptativas. Ahora, ¿qué pasa en nuestros países latinos? Lo más cercano al estudio de McKinsey es este de la empresa antes llamada Everis, ahora llamada NTT Data, que es del año pasado este estudio, que encontró que la mitad de empresas en Latinoamérica están trabajando ágilmente en al menos un 25% de la organización. Y ellos encontraron empresas en México, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Argentina, líderes de transformación, no C-Levels, sino más líderes de transformación. Y las industrias más impactadas por la transformación o que más invierten en transformación son bancas, telecomunicaciones, un poco similar a lo que pasa en otros países. Pero estamos, si comparamos con el estudio anterior que era global, estamos un poco rezagados, ¿no? Porque globalmente 75% de las empresas están, digamos, agilizándose, hoy ya son ágiles, y 25% en la TAM, la mitad de empresas en la TAM tienen un nivel de agilidad aceptable, ¿no? Entonces, como que estamos todavía, nos falta para llegar a esos niveles de otros países, pero ahí vamos, ¿no? Y es lo que vemos seguro en sus países o en México, por ejemplo, muchos son de México, muchos bancos están en transformaciones o iniciando, atravesando, o ya como un buen recorrido en eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los Agile Coaches? ¿Cómo nos impacta esto a nosotros? ¿Cómo nos impacta este boom de agilidad, esta explosión de agilidad por todos lados, que no era común, pues, hace 5, hace 10 años, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé en agilidad y yo me pasaba semanas, yendo a empresas a explicarles qué es agilidad y por qué les podía servir, ¿no? Eso yo ahora no tengo que hacerlo, ya lo tienen claro. Más les interesa cómo lo hago, cómo hago que funcione, cómo escalo, cómo cambio mi cultura, cómo cambio el liderazgo, o por dónde empiezo. Esas son preguntas que me hacen ahora, ¿no? ¿Qué es agilidad y para qué funcione? Entonces, ha cambiado el discurso, cambia la preocupación de los líderes, pero, ¿cómo nos impacta otra vez esta explosión de agilidad a los roles que tenemos, Scrum Masters, Agile Coaches o parecidos, de impulsar estos cambios, ¿no? Estos estudios son de la Scrum Alliance, son los llamados Agile Coaching Report. Han habido dos estudios, el 2021 fue el primero, el 2022, este año el segundo. Bueno, entre Scrum Alliance y Business Agility Institute hacen esta encuesta, este estudio. Les preguntan a los Agile Coaches sobre su trabajo, sobre cuánto ganan, en qué país están, en qué industria están, qué están haciendo. También preguntan qué es lo que más les cuesta, qué es lo que más les duele. Y una de las cosas que nos duele es el liderazgo, ¿no? El liderazgo como barrera para implementar la agilidad. Otra cosa que nos duele es la resistencia al cambio, de estructuras, de culturas y de mentalidades legacy, ¿no? O antiguas. Estas cosas vienen de antes, seguro ya se las olían, pero consistentemente siguen presentándose en las encuestas, ¿no? Como hay en el coaching, nos cuesta acompañar cambios en los líderes, cambios en los mindset, cambios en la cultura, cambios en la estructura. Y yo hace cuatro años, hay que poner el ruido, hace cuatro años, hace cuatro años hice una encuesta propia, un estudio, en ATAM, no tan científico o estadístico, pero encontré algo parecido. Encontré que lo que más disfrutamos como ideal coaches, lo que me decían los ideal coaches que más disfrutaban, era facilitar el trabajo en equipo. Facilitar el trabajo en equipo. Y lo que más nos disgustaba era la resistencia al cambio, la resistencia al cambio de la organización. O sea, la burocracia. Creo que todos los perritos se vuelvan locos hoy día en el edificio. Bueno. La burocracia, las barreras, negociar con equipos externos, la dependencia de otras áreas. Todo eso nos disgustaba como ideal coaches, ¿no? Y, pues, cuando yo escuchaba esto decía, pero, ok, entiendo de dónde viene, pero a la vez me preocupa, ¿no? Porque es como que un bombero dijera que lo que más les disgusta es el fuego, ¿no? O el calor. O sea, es inherente a la labor del ideal coach, de la gente de cambio, lidiar con barreras, lidiar con resistencia al cambio, lidiar con burocracias, con formas tradicionales de hacer las cosas. Y nos está costando. Nos sigue costando. Lo tercero que encontró ese estudio de Scrum Alliance es que otro problema era la falta de entendimiento de qué es Agile Coaching. O sea, ¿en qué consiste? Y tanto del lado del liderazgo como del lado de los propios Agile Coaches. A veces nos cuesta explicar lo que hacemos a otras personas, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Para qué estamos en la empresa? Decirlo rápidamente, decirlo en pocas palabras y que tenga impacto y que se entienda para un ejecutivo, ¿no? No tenemos tan claro eso. ¿Qué más hemos encontrado? Justamente, esto tiene relación con lo anterior. No tenemos muy claro en qué consiste precisamente nuestro rol, ¿no? Y cómo aportar valor continuamente. Hace poco me contaron en un cliente que... Justamente hace muy poco en un cliente de un banco que los ejecutivos les preguntaban a los líderes del COE o a los líderes de la transformación ágil ¿Qué hacen a Agile Coaching? ¿Para qué están? No sabía. Y a mí me pasó también que no supe cómo responder esta pregunta hace... ¿Cuándo fue esto? Hace siete, seis años más o menos en un cliente. No sabía cómo explicarle al dueño de la empresa qué es lo que yo hacía. Y no saber en qué consiste precisamente nuestro rol y cómo aportar valor, pues causa disfunciones o causa cosas como las que me contaron en otro banco que dicen que cuando conocen una reunión buscan a un Scrum Master para que anime la reunión, ¿no? Como que, ah, traigan el Scrum Master para que haga juegos para que la gente se divierta, para que entre en calor, ¿no? Y bueno, eso lo puede hacer alguien que tenga sus habilidades pero no es lo principal que debería hacer el Scrum Master, ¿no? Entonces, eso es importante entender. Y otra cosa que es importante entender es que hay una diferencia entre hacer o liderar agilidad versus mentorear, coachar o recomendar a otros que usen la agilidad. Y cuando estamos... Cuando venimos del mundo del hacer y liderar nos cuesta pasar ese otro mundo. A mí me costó cuando yo venía de ese mundo, de trabajar en una empresa donde yo dictaba, digamos, la metodología y decía, bueno, hagamos agilidad, hagámosla así. Y todos me creían, pues, porque yo era el líder de ese grupo. Pero luego salgo de ese rol y me vuelvo consultor. Y ya no podía decirle a la gente qué hacer, ¿no? No era tan fácil. Entonces, o si lo hacían, no funcionaba. O sea, decir no siempre funciona. A veces hay que hacer otra cosa. Hay que escuchar, hay que preguntar, hay que entender, hay que recomendar con base en lo que el cliente expresa que necesita o que le serviría mejor. Entonces, es otra posición distinta, ¿no? Esa dificulta que tengamos impacto cuando entendemos esos dos caminos para el Agile Coach. Entonces, ¿qué más he encontrado? Que somos buenos enseñando frameworks y facilitando reuniones, pero nos cuestan muchas otras cosas que son importantes. Hay veces más importantes que traer un framework o que facilitar una reunión. ¿Qué más nos cuesta? ¿Qué más hacemos? A veces nos llenamos, muchas veces nos llenamos de certificaciones o nos sobre certificamos, nos sobre formamos, llevamos demasiados cursos que luego no aplicamos, pero no nos enfocamos en realmente qué necesita el cliente. Y, en general, generamos resultados insuficientes o irregulares. A veces sí, a veces no, a veces bien, a veces mal, como que no hay consistencia, constancia en el impacto que generamos. Y todo eso tiene que ver, creo, con que el Agile Coaching es un oficio, no es una profesión. No hay una universidad donde puedo ir a estudiar Agile Coaching cinco años, digamos, y hay pocos programas buenos de especialización a nivel, digamos, adecuado, como de dos, tres años. No hay eso generalizadamente. No hay un cuerpo de conocimiento ni siquiera claro o consensuado de qué es Agile Coaching. Hay múltiples definiciones y múltiples propuestas. No hay un camino de formación universalmente aceptado para ser Agile Coach. Es muy variado y cada quien se va guiando según recomendaciones o le dicen, bueno, lleva tal curso, lleva el InChance, ahora lleva Management, ahora lleva Safe, o de repente lleva Less, o no sé. Hay mucho para escoger y es difícil escoger. Y algo que también he visto es que mucho de lo que los Agile Coaches con mucha experiencia entienden como buena práctica no lo han aprendido en un curso. Ha sido transmitido a través del Mentoring, a través de otros Agile Coaches con más experiencia o pares que sabían cosas que él no sabía y los aprenden así. Yo aprendí mucho de lo que hago y lo que hace como Agile Coach de pares, de mentores que tienen más experiencia que yo en algún tema. Yo trabajé en una empresa llamada Clear durante tres años y aprendí muchísimo de todos los Clearers. Y también les enseñé algo por ahí de repente, pero fue Mentoring cruzado. Aprendía muchas cosas en el día a día, en la práctica. Y cuando un Agile Coach no tiene eso y está en un sistema donde tiene que generar cambios y no puede aprender continuamente de alguien con más experiencia, se ve limitado. Muchos Agile Coaches no reciben el Mentoring insuficiente de manera sostenida o frecuente. Es algo que noto mucho en las empresas. Entonces, son cosas que he observado. Ahora les quiero pedir a ustedes si quieren contarnos algo en el chat sobre qué desafíos ustedes han encontrado de repente de lo que les he mencionado. ¿A alguno de ellos les suena? ¿Hay alguno adicional que hayan encontrado? Sobre todo la primera pregunta. La segunda no. ¿Qué desafíos ustedes ven a su alrededor en encontrar ahí al coaching? Vayan respondiendo a eso mientras sigo con la presentación para no pausar demasiado. Pero hagamos así una muy breve introspección o reflexión sobre esto, ¿no? ¿Qué han encontrado ustedes en su trabajo? ¿Algo parecido a esto? ¿Desafíos a nivel de presencia del cambio, generar con los líderes en cuanto a su desarrollo como Agile Coaches, en cuanto a Mentoring? Bueno, mientras nos van respondiendo a eso, yo les cuento algo más. Que ya sería mi respuesta a estos desafíos, ¿no? Ajá, hay una persona en el chat. Comparar los roles. Ok, ¿qué hace cada uno, no? ¿Qué hace el Project Manager? ¿Qué hace el Scrum Master? ¿Qué hace el Agile Coach? A veces veo anuncios de trabajo que piden Scrum Master, pero cuando uno lee las funciones o las responsabilidades, son responsabilidades de Project Manager, ¿no? No de Scrum Master. O piden a un manager, a un gerente, pero le llaman Agile Coach. También he visto mucho eso. Exacto, no se entiende bien el rol. Es lo que acabamos de traer. Qué bueno que haya coincidencia en eso, al menos en cuanto a desafío. ¿Cómo introducir prácticas Agile en proyectos con partners de implementación con filosofías estándar? Bueno, sí, ese es ya un desafío más específico de cómo implementar Agile en esos contextos, sí. Llegará a la mentalidad de los líderes, ¿de acuerdo? Justo lo que decíamos. Bien, entonces, como que hay coincidencias. Me alegra eso. Uno más de Juan. Expectativas y entendimiento heterogéneo de lo que es Agile, los marcos o prácticas. Y Andrés dice, identificar correctamente la diferencia entre mentoring y teaching. ¡Ajá! Eso vamos a verlo hoy día. Vamos a hablar un poquito de qué es mentoring, qué es coaching, qué es teaching, y cómo cambiar de posición en cada uno de ellos. Vamos hacia eso, entonces. Vamos bien. Les cuento ahora los primeros, antes de las prácticas, los principios, ¿no? Hay cinco principios que yo les quiero traer sobre cómo hacer Agile coaching. El primer principio... Ajá, justo ahí. Cinco principios para elevar nuestro Agile coaching. El primer principio es la conciencia. ¿A qué me refiero con conciencia? Me refiero a entender la relación entre estas tres cosas. Esto es qué pensamos o cómo pensamos. O por qué hacemos lo que hacemos. Esto es qué hacemos, cómo nos comportamos, y esto es qué resultados obtenemos, ¿no? O lo que generamos. Entonces, una forma muy sencilla de entender conciencia es la distancia entre nuestra intención y nuestros resultados. Muchas veces generamos resultados que no nos gustan, obtenemos productos, resultados en nuestra vida que no nos gustan, pero no entendemos cómo es que ocurrió eso y cómo nuestro comportamiento generó ese resultado o contribuyó a generarlo, y cómo nuestra forma de pensar, nuestros modelos mentales, habilitan nuestro comportamiento para ese resultado. Entonces, ahí podemos decir que somos poco conscientes, ¿no? Somos a mayor distancia, menos conciencia, ¿no? A mayor distancia entre la intención y el resultado. Un caso clásico empresarial de inconsciencia empresarial es el de Uber. Si pueden ver la serie Super Pumped o lean el libro en el cual se basó la serie, donde cuentan cómo Uber generó una cultura muy tóxica y de bullying y de muchos excesos, inconscientemente, porque no es que decidieron crear esa cultura a propósito, sino que se fue dando y fue tan grave, tan tóxica la cultura que al CEO lo despidieron. El dueño, ¿no? El accionista principal de Uber fue despedido por la Junta. Bueno, renunció, ¿no? Lo obligaron a renunciar, por los directores de Uber. El fundador y dueño y principal accionista. Entonces, es un ejemplo de inconsciencia empresarial y hay muchos otros. Pero entonces, ¿qué motiva o genera las acciones que realizamos? ¿Y qué efecto tienen esas acciones en quienes nos rodean? Eso es conciencia. Mientras más conciencia, más entendemos la relación entre las tres cosas. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo nos comportamos? Y cómo ese pensamiento y comportamiento genera efectos a nuestro alrededor, en otras personas y también en nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay una pregunta interesante que podemos traerles para que puedan también reflexionar sobre esto, en cuanto a su trabajo como el coach, sus cramases o algo parecido, o como líderes en general. Esto aplica para cualquier persona. La pregunta es la siguiente, ¿no? Lo que estoy haciendo es efectivo para la mayor cantidad de partes interesadas, y tanto a corto como a largo plazo, porque un comportamiento poco consciente, por ejemplo, es efectivo solamente para mí, o para un actor del sistema. Y solamente es efectivo a corto plazo. Por ejemplo, comer una torta de chocolate, ¿no? Eso me llena, qué rica la torta, me da endorfinas, me da sentir muy bien, pero si como todos los días de almuerzo a torta de chocolate, a largo plazo no va a ser bueno para mi salud, ¿cierto? Entonces, hay un ejemplo de temporalidad, ¿no? O tomar una decisión que solo me beneficia a mí, ¿no? Entonces, eso es bueno para mí, pero no para el resto. Y en un equipo, en un sistema social, en una empresa, cuando coachamos, estamos en entender el sistema, entender las diferentes perspectivas, no solamente la del gerente, la del equipo, la del líder tal, sino tratar de integrar perspectivas y buscar soluciones en las que ganen la mayor cantidad de stakeholders involucrados, o que todo... Para un conflicto, para resolver un conflicto, necesitamos entender las necesidades detrás de las posiciones de todos los interesados para poder lograr una negociación exitosa y una solución superadora para todos. Entonces, y no solo a corto plazo, sino a más largo plazo. Mientras más beneficiosa esa solución, en cuanto a más interesados y más allá en el tiempo, es mejor. Entonces, eso es consciencia. Lo segundo es servicio. Y esto sí es muy conocido. Si han escuchado de liderazgo servicial, que es algo muy asociado al rol de Scrum Master, lo saben de repente. Tiene que ver con orientarnos hacia los demás, ¿no? No hacia nosotros mismos. O sea, es como que tiene que ver con consciencia también, pero específicamente tiene que ver con ayudar a los otros a que sean exitosos y a veces poner a los otros por encima de nosotros. O sea, los demás, las necesidades de los otros por encima de las nuestras. Tiene que ver con humildad, entonces. Tiene que ver con servir a un propósito o visión más grande. Y requiere coraje, ¿no? Requiere valentía. No es fácil pararse frente a un grupo de gente y, digamos, proteger de repente a alguien que requiere protección o un equipo cuando está sobrecargado de peticiones y de estrés y de demandas y no tiene capacidad ni ancho de banda y está sobreexigido, ¿no? Y ayudarlo a poner como un pare a eso para que el equipo pueda aprender, pueda tener un ritmo, pueda entregar con calidad. Entonces eso también es ser servicial, ¿no? Una prueba para esto, un criterio de aceptación, digamos, para el liderazgo servicial es si aquellos a quienes servimos se vuelven a su vez más serviciales con otras personas. Eso es una buena señal de que estamos siendo buenos líderes serviciales. Y la pregunta que les dejaría para esto es ¿Qué puedo hacer el día de hoy para ayudar a mis clientes y equipos a ser más efectivos? Y hacerlo. Y cada día preguntarme lo mismo. Y eso es como la cata del líder servicial. Y acá hay un comentario que nos dice Orlando. Dicen que la tendencia es salir del servicial. Bueno, si nos comentas un poco más de detalle, por ahí que podemos ayudarte con eso. No he escuchado una tendencia específica que hable de salir del servicial. Al contrario. Escucho cada vez más acerca de esto. Y también conjugado con otras cosas. Bueno, hay como un doble clic o un 2.0 de esto, que es el liderazgo anfitrión o host leadership. Bueno, no quiero entrar en eso ahorita, pero incluye a lo servicial, no que lo niegue. Y de hecho hay empresas que aplican el liderazgo servicial como parte de su filosofía empresarial de todo nivel, como Starbucks, que es una empresa muy famosa, que se basa en liderazgo servicial. Y hay muchos pensadores de management muy influyentes que también difunden este concepto. Porque viene, ojo, pues de a los 60, 70, por ahí. Y de incluso personas muy ligadas a cierto pensamiento religioso. Pero después se extrapola a la empresa y se empieza a aplicar, y se empieza a probar y se empieza a dar resultados también. Ojo. Bueno. Ese es el segundo principio. El tercer principio es el pragmatismo. Esto es muy importante también. Tiene que ver con salir de la zona de confort de lo que sabemos, de lo que ya conocemos, de lo que nos gusta hacer, y traerle al cliente lo que realmente necesita. Sin importar el origen. Sin importar la fuente, la disciplina. Incluso ir más allá de lo llamado ágil, para encontrar soluciones a problemas reales de los clientes. Hay frameworks o hay conceptos muy famosos en agilidad que tienen valor. Por ejemplo, Management 3.0. Pero no todo lo que tiene que ver con management o con liderazgo ágil está incluido en Management 3.0. Hay muchas cosas que están fuera y que pueden servirle a un cliente, a un ejecutivo. Y es como que ir a buscar allá afuera en múltiples fuentes y destilar y traer lo que realmente le sirve para el problema que quiere resolver. Entonces, esto es más allá de que implementemos Scrum, implementemos Agile, sino entendamos qué pasa con el cliente y propongámosle prácticas que les puedan servir. Más allá de cómo se llaman, de dónde vienen y de qué frameworks son. Entonces, la pregunta aquí es qué le serviría realmente a mi cliente para mejorar. Más allá de lo que me es más familiar. Ir como que desafiarnos e ir fuera de lo que normalmente está a nuestro alrededor como libros, gente. Hay muchas cosas que he aprendido de campos no ortodoxos, de la música, por ejemplo. Hay un Agile Coach muy bueno que era últimamente famoso, que en paz descanse, David Hussman. Él era Agile Coach y también era músico y era productor musical. Y él comparaba el rol del Agile Coach con el rol del productor musical. Porque cuando un grupo o una banda graba un disco, el productor es el encargado de que la banda encuentre, él llamaba su groove, como su ritmo, su onda. Y no le puedes imponer eso a la banda, no le puedes obligar a ordenar. Tienes que facilitar un proceso para que la banda encuentre ese groove. Y eso lo puedas plasmar en un disco. Y eso se parece a ser un coach de equipos Agiles. Por ejemplo, eso viene de ahí y no viene de un libro de Agilidad. Viene de él porque tiene una experiencia distinta a la Agilidad o al software o a las empresas. El arte. Y muchas cosas vienen del arte también. De la actuación se pueden aprender muchas cosas que utilizan la Agilidad. Y en fin, hay muchos otros campos que pueden traer valor. Luz pregunta el nombre, lo voy a escribir aquí. David Hussman. Lamentablemente David Hussman no escribió ningún libro, pero co-inventó los story maps. Los mapas de historias de usuarios, si los conocen, son co-invención de David Hussman. Y lamentablemente él nos dejó, falleció hace unos años. El cuarto principio es desarrollo humano. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, acá hay varias cajitas con colorcitos que no voy a explicar en detalle, que son un resumen, una síntesis de muchos modelos de desarrollo humano. Desarrollo humano me refiero a que conforme vamos creciendo, y el caso clásico son los niños. Uno, si tienen hijos, sobrinos, hermanos pequeños, han visto cómo los niños van adquiriendo nuevas capacidades conforme van creciendo. Nuevas capacidades cognitivas, nuevas capacidades emocionales, nuevas capacidades intrapersonales, interpersonales, morales, etc. Entonces, un niño de tres años se comporta y tiene capacidades diferentes que un niño de quince, o un adolescente de quince, o un niño de un año versus un niño de cinco. Entonces, esto que se pensaba que solo ocurría con los niños, hasta cierta edad, hasta los veintes o treintas, los jóvenes, ya está demostrado científicamente que puede durar toda la vida. Uno puede seguir desarrollando capacidades y adquirir nuevas habilidades, no solamente habilidades técnicas, sino como que ampliar su propia conciencia, digamos, y actuar diferente en el mundo, ver el mundo distinto, pensar distinto, actuar distinto. Entonces, lo que ocurre cuando uno se desarrolla ya a nivel de desarrollo humano adulto es que tiene menos distorsiones cognitivas, es menos egocéntrico, es menos reactivo. Mientras más se desarrolla, digamos, tomando este modelo como ejemplo, si nos vamos desarrollando hacia más arriba, vamos a ser menos reactivos, menos egoístas, nuestro pensamiento se va a expandir y se va a hacer más a largo plazo, lo que decíamos hace un rato, vamos a hacernos más responsables por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, vamos a poder incorporar más perspectivas y poder integrarlas y todo esto nos va a llevar a tener un mayor rendimiento, un mayor impacto en el mundo. Hay una, hay el coach muy famoso que se llama Lisa Atkins, si es que la conocen. Lisa Atkins en una conferencia hace unos años dijo que en las empresas estamos muy acostumbrados a hablar de agilidad de negocios o agilidad de procesos, pero hay otra agilidad que es la agilidad de sistemas humanos y que es un componente esencial de la agilidad empresarial, decía Lisa, porque en el fondo nuestro deseo de transformar empresas o organizaciones es un reto de desarrollo humano adulto, porque los líderes que van a sostener la agilidad, si están pensando, comportándose, tienen modelos mentales y sus acciones están muy hacia la izquierda, digamos de estos colorcitos, son muy impulsivos, piensan solo a corto plazo, están muy centrados en sus necesidades, solamente en sus necesidades, pues cómo van a sostener una agilidad que exige colaboración, que exige adaptación, reflexión, que exige mejora continua, y que exige salir del pensamiento tradicional que tenemos. Esos líderes tendrían que evolucionar su forma de pensar y su forma de ver el mundo, que justamente lo que hablamos hace un rato, cómo hacemos que los líderes cambien de mindset, cambien de comportamiento, y bueno, no es fácil, toma tiempo, y es todo un desafío y todo un proceso. La agilidad está más por acá, digamos, entre naranja, verde, quizá un poquito de turquesa. En la agilidad valoramos el pluralismo, la inclusión, el propósito, los resultados también, la creatividad, y no valoramos la impulsividad o el corto plazismo. Entonces, es algo que exige y desafía a los líderes en cuanto a cómo pueden cambiar su forma de pensar. Ahora, como hay el coaches, tenemos este rol, esta responsabilidad de, por un lado, comprenderlos, empatizar con los líderes, y invitarlos a cambiar poco a poco, desarrollarse poco a poco y evolucionar su modelo mental y su comportamiento. Para que sean muy pacientes con esto y no exigirles demasiado, y no imponerles nuestra forma de pensar, sino como irlos llevando poco a poco con sus desafíos del día a día. E irlos poco a poco llevándolos hacia un lugar más ágil, entre comillas. Entonces, la pregunta que les haría aquí es, ¿cómo invito y acompaño la evolución de los líderes y otras personas con influencia? Partiendo de la definición de liderazgo como cualquier persona con influencia en un sistema social. ¿Cómo puedo hacerme partner de los líderes? ¿Cómo me asocio con ellos para invitarlos y acompañarlos a desastrear su propia forma de pensar, su propia forma de comportarse en pos de mejores resultados? Para ellos, para sus equipos, para sus negocios. Y de desarrollar capacidades nuevas, ¿no? Que en el fondo tienen que ver con crecer como personas. Bien. Y el último principio es el impacto, que es muy importante, ¿no? Porque todo lo anterior está muy bonito, pero si no hay impacto en el trabajo, ¿de qué sirve que estemos ahí? ¿Y por qué nos pagan, no? ¿A qué me refiero con impacto, no? En una empresa, una consultora que tuve hace poco, hace unos años, de agilidad y de cambio y transformación, veíamos el impacto de dos formas, ¿no? Cualitativamente y cuantitativamente. Cuantitativamente, pues, hay métricas, hay OKRs, hay una serie de indicadores o de agujas que buscamos mover a través de la implementación de Agile o de transformación Agile. Pero también es importante la parte cualitativa, ¿no? ¿Qué historias se cuentan? ¿Qué dice la gente después de nuestra intervención? ¿O qué pasa con la gente después que hemos intervenido, como Agile Coaches, ese sistema? Una buena señal, que siempre como que me motiva a mí, es cuando una persona que hemos acompañado a un líder de repente con su gente, digamos, hace poco pasó con una gerente de operaciones de una empresa y después de varias sesiones y trabajos que hicimos con ella, me contó que la dueña de la empresa quería crecer la empresa, quería invertir más dinero, quería invertir en marketing, traer más gente, contratar más personas. Eso es bueno, porque sí que lo que está haciendo esta gerente de operaciones está funcionando y la dueña ve esto y dice, ah, está bueno, sigamos, hay que invertir más, ¿no? O cuando ascienden a alguien, a nuestro sponsor, por ejemplo, me pasó también otro cliente que el gerente de desarrollo fue ascendido a gerente de tecnología, ¿no? Porque tecnología tenía varias subdivisiones, una de ellas desarrollo. Entonces, lo que hicimos, no lo hicimos nosotros, ¿no? Como coaches, sino lo que lo ayudamos a lograr en su rol de gerente de desarrollo fue muy bien evaluado, visto, recibido por muchas personas importantes de la empresa, de modo que lo ascendieron a este nuevo puesto, con más impacto, con más influencia. Entonces, eso es bueno. La pregunta es, ¿qué ocurre con la organización y nuestros clientes luego de que hemos intervenido, no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué sucede con el sistema social? ¿Regresiona? ¿Retrocede? ¿Vuelve la cascada? Eso no sería nada bueno, ¿no? Debe seguir creciendo, aumentando su, el impacto que ellos a su vez logran y su radio de influencia en la organización con esta forma de trabajo. Bueno, estos son los cinco principios. Y ahora vamos a las nueve prácticas. Pero antes, si hay preguntas, pueden escribirlas en el chat y veo cómo responderlas de repente, antes de avanzar. Ahí, a Orlando. Recuerda, Orlando, si quieres contarnos algo más de lo que preguntabas para entenderte mejor, también lo puedes escribir ahí. Y si no, al final, también podemos abrir micrófonos y conversamos, tranquilos, ¿no? Bueno, tenemos tiempo, creo, sobrado para poder conversar un rato al final. Bueno, vamos a las prácticas, ¿sí? Mientras pueden hacer sus preguntas en el chat. Son nueve prácticas. Entonces, la primera práctica es conectar con el objetivo de negocio detrás de nuestro trabajo. Esto que está ahí, para mí son los cinco drivers de agilidad. O sea, una empresa que invierte en Agile tendría que buscar mejorar uno o más de estas cosas, ¿no? Entonces, si les pregunto a ustedes, ¿cuál es el objetivo de negocio o la estrategia detrás de su trabajo? Todos sabrían qué responder. A veces no pasa eso. Y no entiende el Scrum Master o el Agile Coach cómo lo que está haciendo su sistema social, sus clientes, su equipo, o sus equipos, o su equipo de equipos, o tribu, lo que sea. Cómo lo que hacen ellos está conectado con los objetivos de negocio. A veces sí, claro, está bueno. Entonces, hay que clarificar la estrategia de negocio de la transformación, ¿no? Y cómo nuestro equipo, nuestra tribu se alinea a eso. Cómo la empresa va a ganar con la transformación. Cómo va a buscar ganar el partido con la transformación. En fin, está muy claro. Porque eso alinea, trae claridad, trae el propósito, diluye conflictos o lo resuelve más rápido. Entonces, es importante entender qué variables de negocio queremos mover. Y ojalá no sean solamente variables económicas, ¿no? Y tengan otras consideraciones, eso está muy bueno, como el triple impacto o impacto más allá de lo financiero o de la inversión. Por ejemplo, social, comunitario, ambiental. Bueno, depende de cómo cada empresa mide su impacto o su rentabilidad. Muchas todavía solamente lo miden a nivel financiero o a nivel de dinero. No está mal, pero bueno, si están trabajando en el sistema, igual su responsabilidad contribuirá a eso. Si no, ¿qué hacen ahí? Me dicen que están viendo una diapositiva con el número 9. Hace ratito. ¿Ustedes ven la diapositiva que dice conectar con el objetivo de negocio? ¿Sí? ¿Sí, no? Bueno, de repente se congeló tu pantalla. Luz. Dice que está viendo una diapositiva con el número 9. Bueno, todos los demás ven la 1. O sea, la que dice práctica 1. Sí, gracias, Germán. De repente se sale si entras, Luz. O de repente es tu internet. No sé. Qué extraño. Acá me sale que estoy viendo la 1. O sea, la que dice 1. Bien. Esa es la primera práctica. Conectar. ¿Cómo conectamos? Preguntando, alineando, haciendo talleres, conversando con los sponsors, líderes, etc. ¿No? Hasta clarificar esta conexión. Segundo punto, segunda práctica. O sea, orientarnos a resolver problemas y aliviar dolores. Esto yo le llamo a veces el how del IEL coaching. El cómo del IEL coaching. Entonces, cuando intervenimos un equipo, intervenir me refiero a hacer algo con el equipo. Puede ser dar un workshop, facilitar una retrospectiva o algo. Es más potente y más valioso si conectamos eso con un dolor. O sea, con un problema. ¿Qué problema queremos resolver? ¿O qué dolor está experimentando el equipo que nos va a llevar a intervenir en ese equipo? Esto nos aleja de orientarnos a instalar frameworks. O a imponer procesos ágiles a gente que no entiende cómo esto les puede ayudar. Que es algo muy triste, ¿no? Cuando viene el IEL coach a un equipo que no tiene idea de por qué o para qué trabajar ágilmente. Entonces, a veces al dolor yo le llamo problema, preocupación, concern. Es algo que no funciona como debería funcionar, ¿no? Este ciclo de IEL coaching es muy antiguo, desde el año 2009. El primer libro de IEL coaching que se llamaba así, IEL coaching. Y luego toma muchas formas, ¿no? En Lean Change Management hay algo parecido. Y bueno, Lean Startup en el fondo es... Hay como compatibilidad porque es pues... El método científico, ¿no? Es identificar problemas, pensar opciones, experimentar, hacer experimentos. Y revisar cómo nos fue con el experimento, ¿no? Y qué podemos aprender. Y estar en ese bucle. Ahora, para hacer esto más ordenadamente y más sistematizadamente, yo uso algo como esto. Que es un Trello. Para ordenar mi trabajo de IEL coach. Entonces, la primera columna son preocupaciones, dolores. Y la preocupación puede venir de cualquier persona. Del Product Owner, de un Team Member, del Ejecutivo, de mí mismo, que veo algo que no me gusta en el equipo. O que me huele raro, ¿no? Como que la DEL toma media hora, ¿no? O esta gente se pelea todo el tiempo. No sé. Cualquier cosa. Y esos Concerns se priorizan. Es un Backlog de Concerns. Luego estas preocupaciones o dolores se conversan con las personas involucradas o que tendrían que hacer algo al respecto. O que tendrían que hacerse cargo de eso. Para priorizar esta lista. Y de los más importantes, extraer desafíos. Un desafío es una pregunta que motiva al equipo o a la gente a responderla, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo mejoramos nuestro flujo de trabajo? Esa es una pregunta motivadora. Que todos quieren. Como que da un propósito colaborativo al trabajo del IEL coach, ¿no? Ah, ya. Sí. Está bueno. El flujo de trabajo debería mejorar. ¿Cómo lo mejoramos? Ok. Eso es positivo. Es motivador. Como para buscar resolverlo, ¿no? O, ¿cómo logramos predictibilidad? En cuanto estamos llegando a la fecha de lanzamiento de la MVP. Eso también motiva. Entonces, hemos como que partido de preocupaciones o dolores, los hemos transformado en algo positivo. Que esto viene del Design Thinking, ¿no? How might we algo? ¿Cómo podríamos hacer tal cosa? ¿Cómo podríamos lograr esto? O mejorar tal cosa. Estos desafíos también se priorizan. Y luego dan origen a intervenciones o a posibles futuras sesiones o experimentos que va a ejecutar el IEL coach. Este backlog de futuras sesiones también se prioriza. Y luego se va agendando en semanas o en sprint, si quieren, de IEL coaching. Y luego, pues si son experimentos, luego se revisa el resultado en tal fecha y se aprende de eso. Entonces, esto da un orden. Cuando yo enseño esto a los IEL coaches, les gusta mucho porque dicen, ah, por fin tengo como un método de cómo ordenar mi trabajo, ¿no? Que antes no tenía idea de cómo hacerlo. Y bueno, venía el equipo y hacía lo que se me ocurría en el día. Pero sin un proceso, sin un sistema, sin un ritmo. Esto para mí no salvó la vida. Antes de hacer esto, estaba muy perdido, la verdad. O sea, iba por el mundo así, y ahora qué hago, ¿no? Esta gente, no sé qué, esta semana, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo les ayudo? Bueno, eso me trajo mucho orden. Entonces, esto es una forma, es mi forma. Pueden cambiarla, pueden tomar lo que les guste de aquí. Y es una forma de saber cómo hacer IEL coaching, cuándo, con quiénes y cómo tener un ritmo. Bueno, eso es el segundo. El tercero es clarificar el valor a entregar con cada intervención. Porque esas intervenciones que están por aquí, ¿no? Que voy a calendarizar en semanas o en quincenas, deberían idealmente cada una tener un propósito, un valor a entregar muy concreto, ¿no? Que tiene que ver con el desafío, pero que puede ser aún más concreto. Ahora, ¿cómo hacer claro eso? Que a la vez responde la pregunta de para qué está el IEL coaching. Entonces, a esto le llamo el para qué del IEL coaching, o el why del IEL coaching. Que tiene, en el fondo lo que hace es explicar los elementos de valor de un IEL coach. O sea, la IEL coach debería entregar alguno de estos cinco elementos de valor. O sea, o promover el awareness. O sea, que la gente se dé cuenta de sus problemas, de sus necesidades, de sus brechas. O la IEL coach debería impulsar el ownership. Que las personas se sientan comprometidas con sus problemas y quieran resolverlos para poder avanzar. O el IEL coach debería catalizar la mejora. O sea, ayudar al equipo, o a la tribu, o lo que sea, a ir del estado actual al estado futuro. O el IEL coach también podría desarrollar competencias. O sea, que la gente aprenda nuevas habilidades, ¿no? Blandas y duras, a través del training coach y la mentoría. O debería el IEL coach facilitar que se remuevan las barreras. O sea, facilitar el cambio, reducir resistencias, construir sobre lo positivo. Y también enseñarle a la gente que remueva sus propios impedimentos, ¿no? Sus propias barreras. Entonces, estos cinco elementos vienen del libro IEL coaching DNA. El ADN y el IEL coaching. Muy bueno ese libro. Y de ahí saqué mucho, mucho valor. Y ya con esto puedo explicarle a un gerente qué hago, ¿no? ¿Para qué estoy? Estoy para hacer algunas de estas cinco cosas. Awareness, ownership, improvement, competencias nuevas, o remover barreras. Aquí preguntaba, Yasmín, ¿cómo se llama la técnica? Bueno, este es el IEL coaching DNA. Esta anterior no tiene nombre. Yo le llamo el Trello del IEL coaching, si quieren. Pónganle ese nombre. Eso sí lo creí yo. No lo vi en ningún otro lado. Entonces, cada intervención de IEL coaching debería buscar hacer algo de esto. ¿Qué tipo de intervenciones hay? Acá hay unos ejemplos de intervenciones. Por ejemplo, una conversación con alguien. Reunir a la gente para algo. O reunirme uno a uno con una persona. O hacer un taller. O hacer una presentación a un ejecutivo. O a un grupo de personas. En fin. Hacer una clínica, un simulacro de Spring Planning. Hacer observación. Shadowing, ¿no? O crear algún tipo de artefacto. Son intervenciones clásicas de IEL coaching. Y cada una de ellas la puedo alinear a uno de estos objetivos, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un taller. Para que el equipo aprenda competencias nuevas. Como de priorización. O de escritura de historias de usuario. O puedo tener una reunión uno a uno. Con tal líder. Para promover que se dé cuenta de tal cosa. O puedo diseñar un artefacto. Para que la gente se haga dueño de la alta tasa de defectos. Que tienen en el equipo de software. En fin. Puedo combinar. Puedo preguntarme. ¿Cada intervención que voy a hacer? ¿Qué objetivo percibo? Es muy importante. Porque así tengo que ver el valor que estoy entregando. Y cuando un manager me pregunta. ¿Qué valor has entregado esta semana? A IEL coach. Yo le puedo responder. Esta semana. Promoví el awareness de tal cosa. Ayudé a que la gente se haga dueño de tal cosa. Catalizar la mejora de esta forma. O ayudé a que la gente desarrolle estas competencias. O removí esta barrera. Es muy fácil explicar eso. Cuando te preguntan. ¿Qué valor has entregado en la semana? Si tienes este orden conceptual. Bueno. Vamos al cuarto. El cuarto. ¿Cómo estamos a tiempo? Bien. Estamos bien. El cuarto es. Escoger el sombrero adecuado. Para cada intervención. Y acá. Viene. Lo que adelanté. Que alguien preguntó. Por ahí. Cómo diferenciar coaching. De teaching. De mentoring. Hay cuatro. Posiciones. Clásicas. De la IEL coaching. Que vienen de este framework. IEL coaching. Competency framework. Que son. Teaching. Mentoring. Facilitating. Y Prestational coaching. Que la IEL coaching. Puede asumir. Algunas de estas. Posiciones. Yo le llamo sombreros. Pero yo le agrego. Un quinto sombrero. Que es el de consultor. La IEL coaching. No solamente facilita y capacita. ¿No? Hace. Muchas más cosas. Y que hay una tensión importante. Entre ser experto. Y ser aprendiz. ¿No? Porque como experto. Yo traigo la respuesta. Y te digo. Qué hacer. O qué te puede funcionar. Pero como aprendiz. Yo no traigo la respuesta. Sino que. Aprendo contigo. O te pregunto. O trato de entenderte mejor. Y que tú mismo encuentres tus respuestas. Entonces. Ahí estoy siendo. Por ejemplo. Facilitador. O coach profesional. ¿No? Cuando yo no te doy la respuesta. Sino te ayudo a que tú la encuentres. Como grupo. Facilitando un grupo. O como individuo. Haciendo coaching profesional. Y lo de la izquierda. Es. Yo te traigo la respuesta. Yo soy el experto. Te voy a enseñar algo. Te voy a traer. Te voy a ser mentor. Y te voy a contar cómo lo hice. Cómo me funcionó. Y consultor. Creo que sea como el medio. Ahora les explico mejor. ¿Qué hace cada uno? Teaching. El profesor. Instruye. En conocimientos. Y habilidades específicas. Tiene una currícula. Voy a enseñarte. A. B. C. D. E. Listo. El mentor. Comparte experiencia. Su experiencia propia. Su camino. De manera horizontal. Para que tú crezcas. Profesionalmente. En lo que estás haciendo. En este caso. La agilidad. El facilitador. El facilitador. Define con grupos. Sostiene un proceso grupal. De solución de problemas. O de toma de decisiones participativas. O sea. Logra que un grupo de gente. Se ponga de acuerdo. Toma decisiones. Y que todos participen. Y que todos estén conectados. Y que lo hagan en un tiempo adecuado. Es un facilitador. El coach profesional. Se asocia. Digamos. Con las personas. Forma como una alianza. Para ayudarles. A que ellos descubran por sí mismos. Sus propias soluciones. Y vean cosas que no veían antes. Ese es el coach. Y el consultor. ¿Qué hace? El consultor. Recomienda. Aconseja. Recomienda soluciones. Con base en investigación. Cosas que funcionan en otros lados. Buenas prácticas. O con base en experiencia. Subida en otros casos parecidos. Entonces te trae casos de estudio. Te trae buenas prácticas. Te trae libros. Te trae papers. Conferencias. Experiencias de otras personas. Te la trae. Pero te la conecta con tus problemas. Te recomiendo soluciones a problemas que tú tienes. Ese es el consultor. Entonces. Vamos a avanzar entre estas diferentes posiciones. O vamos a usar diferentes sombreros. Y es todo un arte. Toda la experiencia. Justamente te da esa capacidad. De decidir. O de escoger el sombrero adecuado. Que esa es la práctica. ¿No? Escoger el sombrero adecuado para cada intervención. A veces me ha pasado que he sido muy facilitador cuando debí ser consultor. Me ha pasado que he sido demasiado coach profesional cuando debí ser profesor. O viceversa. ¿No? Nos vamos a equivocar. No es fácil. Pero vamos a aprender cada vez a hacerlo mejor. Y una herramienta que yo uso. Y que yo creé. Para este objetivo. Para empezar a. Es como para entrenarnos. En escoger bien un sombrero. Y también escoger bien el valor que voy a entregar como Agile Coach. La herramienta que uso es esta. Que le llamo las Agile Coaching Stories. Las historias de Agile Coaching. Y ahí combino. El sombrero. Se parece a una historia de usuario. ¿No? Como facilitador. Y o mentor. Estos son. Voy a usar dos sombreros acá. ¿Qué voy a hacer? O sea. ¿Qué intervención voy a hacer? ¿Y para qué? Y el para qué. Es uno de los elementos de valor de acá. ¿No? Awareness. Ownership. Improvement. Competencias. O remover barreras. Entonces. Como facilitador. Y o mentor. Voy a llevar a cabo una reunión. Con el PO. El Scrum Master. Y tal. Para. Ayudar a remover impedimentos. ¿Pero qué impedimento? Ah. Es muy específico esto. Impedimentos. De tener reuniones muy largas. Introductivas. Y bla, bla, bla. Todo ese impedimento. Ese impedimento está identificado. Y voy a tener la reunión. Para ayudar a remover ese impedimento. El tema más específico. La historia de usuario. O la Agile Coaching Story. En este caso. Mejor. Pero esto otra vez. Es para empezar. A entrenarme. Con los sombreros. Con los elementos de valor. Y con las intervenciones. Es como las. Ruedas de la bicicleta. No. Las roditas. Las training wheels. Una vez que ya eres muy bueno. Ya las dejas de usar. Y una vez que vas a escribir historias. Toda tu vida de Agile Coaching. Es para empezar sobre todo. O para ordenar tu estrategia. Tu roadmap de Agile Coaching. También puedes hacer. Puedes hacer una story map. Con estas historias de Agile Coaching. Para ordenar tu intervención. En el proceso de Agile Coaching. Bien. Se presta para muchas dinámicas simpáticas esto. Pero tiene que ver con escoger el sombrero adecuado. Y también el elemento de valor adecuado. Y la intervención adecuada. Bueno. Un poco complejo. Son tres elementos. Y la forma de simplificarlos. Es escribiendo estas historias. El siguiente. La siguiente práctica. Usar los frameworks. Como librerías de patrones. Y prácticas. O sea. No ver el framework. Como. Uy. Y esto va en contra de mucha gente. Lo que dice mucha gente. No ver el framework. Como que tengo que usarlo completo. Si no mejor no lo uso. Como que estoy haciendo Scrum. O no. Ah no. Que la guía Scrum dice. Que si no haces tal cosa. Bueno. Yo ya. Me salí de eso. Porque. Me parece muy improductivo. Estar debatiendo. Si eso no es Scrum. Algo. Más me importa. Qué resultado está logrando. Lo que estoy haciendo. Y qué impacto estoy logrando. Con tal o cual práctica. Entonces. Yo veo los frameworks. Como si fueran legos. Que voy a desarmar. Entonces en Scrum. Hay muchas cosas adentro. Está la retrospectiva. El Spring Planning. El Product Backlog. El Product Owner. Y más cosas. Yo trato de escoger las cosas. Que van a funcionar. Para un contexto particular. Y no a todos les funciona. Todo el framework completo. Ahora. Si es Scrum. No es Scrum. Ustedes dirán. Me importa saber si le funciona. Si le ayuda al cliente. Entonces no me caso. Con este. U otro framework. Scrum versus Kanban. Safe versus. No sé. Les. No. En cada framework. Hay muchas prácticas útiles. Son como patrones. Cosas que funcionan. Han funcionado bien. Y traen cierto beneficio. En Safe. Es el patrón. Más famoso. Y útil. Es el Pay Planning. Un evento de planificación trimestral. Y eso lo puedes usar. Aunque no uses nada más de Safe. Ahora. Te va a dar todo el valor completo. Que podrías obtener. De más prácticas. Probablemente no. Pero te puede resolver un problema. Y te puede. Puedes combinarlo con otras cosas. Y crear. Un. Un sabor de agilidad específico. Para ese cliente. Entonces para mí eso es importante. Descomponer los frameworks. En elementos. Y entender el valor. Utilidad de cada elemento. Y yo para traerle eso a un cliente. Uso este proceso. Más o menos. Eh. Algo como esto. Cuando el cliente. Digamos. Se da cuenta. Que quiere. Que tiene un desafío. Que quiere resolver. Yo. Lo puedo asistir. Como facilitador. Y como mentor. Y como consultor. Incluso. Para hacer eso. Entonces. Tengo una. Facilito una reunión. Una conversación. Con varios involucrados. Con el. En el problema. Que vamos a resolver. Y lo guío. Por un proceso. Similar a este. En el que primero. Nos ponemos una meta. A largo plazo. Como que. Nos gustaría tener. Un release exitoso. En. No sé. En seis meses. Ok. Luego hablamos del hoy. O sea. Qué está pasando hoy. Todos los problemas del hoy. Para ese. Objetivo. Luego nos ponemos. Una meta. A corto plazo. O sea. Entre el hoy. Y el largo plazo. Digamos. Dónde querríamos. Estar en un mes. O en dos meses. O en dos meses. Allá nos gustaría. Lograr estas cosas. En un mes. Que nos acercan. Perdón. Al largo plazo. Luego pensamos. En obstáculos. Del hoy. Al corto plazo. O sea. Que nos impide llegar. Del hoy. Al corto plazo. Lo más importante. Los impedimentos. Más importantes. Que nos impiden avanzar. Del hoy. Al corto plazo. Y hasta aquí. He sido facilitador. En esta reunión. No estoy trayendo. Ningún conocimiento. Ninguna solución. Estoy solamente. Logrando que la gente. Se entienda. Se escuche. Se ponga de acuerdo. Entienda su largo plazo. Su presente. Su corto plazo. Y los impedimentos. Nada más. Ya. Después de esta parte. De obstáculos. Ya me vuelvo consultor. O mentor. Y traigo. Soluciones. Traigo. Prácticas. Traigo. 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 elegido qué prácticas vamos a utilizar ya que así puedo recomendar o contar mi experiencia, vuelvo a ser facilitador se me cambia el sombrero y hablamos de acciones, experimentos siguientes, post reunión irresponsables y compromisos y todo lo demás es un proceso de problem solving que está inspirado en algo llamado Toyota Cata o Improvement Cata si lo conocen pero que combina los sombreros el sombrero de facilitador el sombrero de mentor consultor y que además trae prácticas y patrones extraídos de múltiples frameworks para buscar resolver un problema es una forma que yo combino esos conceptos la sexta práctica es acercar la agilidad a las personas que servimos muchas veces hablamos muy difícil hablamos raro y la gente ya la perdemos cuando a un gerente le empezamos a hablar de product backlog sprint reviews, masterwork in progress scale agile framework y pay planning y ya se fue entonces no empezar hablando raro a menos que sea necesario o a menos que la gente ya entienda de esto tenga sentido para ellos sino hablemos más sencillo hablemos de líder facilitador hablemos de una reunión donde revisamos los resultados de la quincena hablemos de una lista de trabajo priorizada para la semana y listo eso va a facilitar que nos entiendan y si queremos explicar agilidad a alguien que no tiene tiene cero conocimiento de agilidad no empecemos por Scrum empecemos de repente por algo como esto ¿no? el llamado heart of agile o el corazón de la agilidad que es un modelo que explica la agilidad muy fácilmente a cualquier persona ¿no? la agilidad son cuatro cosas colaboración para entregar valor y reflexión para mejorar listo y puente en detalle cada una de esas cosas y o sea esto sirve mucho ¿no? hace poco justo que estuve en México en junio en una empresa de seguros en vez de hablar de Scrum y de Kanban y tal les hablé de esto del corazón de la agilidad y cuando se estuvieron felices y entendían por dónde iba la cosa sin tener que en tal detalle los roles y los artefactos y las ceremonias y si quieren darle a un cliente que es cero tecnológico cero desarrollo software un proceso ágil que les pueda funcionar incluso para una sola persona hay un proceso que se llama Why How Prototype Iterate B-W-H-P-I que viene de ese libro Agile for Everybody en el que por ejemplo si quiero digamos que soy un analista de marketing y tengo y quiero que me prueben un presupuesto para mejoras en mi área o algo así entonces pienso en qué entregable voy a hacer para ese objetivo pienso en el Why y en el How el Why es qué efecto quiero que genere algún entregable por ejemplo quiero que me prueben un presupuesto para mejorar mi área ese es el Why el How es qué forma específica va a tomar el entregable voy a hacer un PowerPoint que voy a presentar al comité y tal ese es el How y luego ando en un bucle de Prototipar Iterar o sea creo Prototipar es creo un MVP dentro de un Timebox por ejemplo dos horas muy corto el Timebox no puede ser una semana creo una presentación muy priorizo ¿no? que puedo crear en dos horas que pueda mostrarle a alguien y el Iterate es pedir feedback o sea muestro mi MVP que creo en dos horas de repente a mi colega a mi amigo de marketing o alguien que me pueda dar feedback y lo itero y creo en una versión de la presentación y así hasta que esté satisfecho para mostrarse a la frente es un proceso ágil que cualquier persona puede hacer sin tener un equipo ágil sin tener permiso de nadie sin tener que usar Scrum ni nada y puedo entrenar mi Agile Mindset digamos con esto y puedo generar resultados iterativos incrementales con esto último consejo de esta parte si quieres explicar la agilidad a un CEO hay un artículo que les recomiendo que es de un colega mío amigo muy querido llamado Raúl Uribe que justamente se llama así ¿Cómo explicar la agilidad a un CEO? y esto va a estar publicado luego Germán les va a pasar las positivas van a poder ahí hacerle clic o tomarle foto pero este artículo es lo mejor que he encontrado de cómo explicar la agilidad a un CEO sin hablar de frameworks y de el manifiesto ágil la historia de la agilidad y que en 2011 se firmó algo no importa eso el gerente no importa para qué le sirve qué problemas puede resolver y qué es la agilidad en el lenguaje que puede entender ok nos quedan tres prácticas son muy cortitas antes de ir a preguntas la séptima usar las conversaciones como herramienta de transformación eso es fundamental tiene mucho a ver con coaching profesional pero no únicamente hay una frase que es muy que bueno que es como que me encanta cuando la leí me la quedé hasta ahora la repito que es cada vez que abrimos la boca moldeamos la cultura y cada vez que no la abrimos también nos quedamos callados en un momento crucial por ejemplo entonces hay cierto tipo de conversaciones que son las más valiosas e importantes a aprender a tenerlas bien que pueden generar mucho impacto a nuestro alrededor como líderes en general pero también como el coach y el scrum masters que son un tipo de líder esto viene del trabajo de Stephen Covey el que escribió los hábitos de la gente altamente productiva y de su empresa que fundó que ahora se llama Franklin Covey en esa empresa destilaron las tres conversaciones más importantes en las empresas las tres más importantes que ellos dicen que son las que dan el pareto son las tres que dan alto retorno de inversión si las aprendes a hacer bien dicen estos señores que estas conversaciones pueden ser formales informales pueden ser cortas pueden ser largas y ya las estamos teniendo aunque no nos demos cuenta entonces es importante buscar oportunidades de transformar una conversación cualquiera en una de estas tres ¿cuáles son las tres? la primera es la de clear the path o sea de remover impedimentos en el fondo o sea abordar desafíos de la persona ayudarlo o sea del otro no sea quien sea un líder un escravo un team member ayudarlo a resolver problemas a crear cosas que no está creando el día de hoy esa es esta conversación ayudarlo ser servicial cumpliendo el objetivo el objetivo de el coaching de remover impedimentos o barreras esta conversación es la de performance o sea de en el contexto del coaching tiene que ver con ofrecer mi perspectiva o mi mirada sobre algo feedback sobre entregables sobre desempeños sobre comportamientos del otro que son nocivos para el equipo de repente si no aprendo a hacer eso bien no no haber mejora porque o me voy a callar las cosas que son importantes decirlas o las voy a decir muy mal que nadie va a querer escucharme y la tercera es la de la voz que quiere decir cómo ayudo a que el otro reafirme su potencial y se reconecte con su trabajo cuando está desmotivado eso es importante cuando alguien lo siento desconectado desmotivado o incluso saboteando al equipo en ese caso aplica esta conversación para todas son conversaciones que yo llamo colaborativas porque no es que yo voy a dar un sermón a la persona voy a dialogar voy a escuchar voy a indagar y voy a expresarme son los tres actos fundamentales de la comunicación y cada uno lo debería aprender a hacer bien y es todo un camino de aprendizaje si no han trabajado eso cómo tener una escucha que no sea superficial que sea atenta que sea activa que sea profunda cómo hacer buenas preguntas basadas en curiosidad en humildad no en juicio y cómo expresarme asertivamente no violentamente también entonces los tres actos son todo un mundo de trabajo y cuando yo dialogo con alguien sin importar qué tipo de conversación sea hay como que tres temporalidades que puedo trabajar en la conversación la primera es la del presente y acá yo cuento que pienso de algo si estoy expresándome o indago qué piensa el otro le pregunto tú qué piensas de esto o cómo estás cómo está tu día qué tienes en mente estoy hablando del presente una vez que hablo del presente recién hablo del pasado que es o expresar o indagar sobre el pasado por qué pienso lo que pienso es un pasado lógico razón racional o un pasado de qué pasó antes y qué pasó antes y por qué o sea qué te hace pensar esto qué observaste dame un ejemplo qué fue lo que viste ayer o qué escuchaste en la reunión acá lo del pasado y luego que hablé del pasado hablé del futuro que es qué me gustaría lograr qué te sugiero que hagas o qué me sugieres tú o qué te gustaría lograr a ti entonces ese flujo de conversación es sencillo y a la vez súper útil qué pienso por qué pienso lo que pienso ambos ¿no? o y luego del futuro ¿no? qué que sugiero que me gustaría que pase a ambos y llegar a un acuerdo y comprometernos eso es eso es una conversación colaborativa funcional potencialmente transformadora así que la aprendo a hacer bien la aprendo a hacer bien y la puedo obviamente enfocar a una de estas tres bueno en los cursos de coaching que yo doy pues entramos en detalle cómo hacer esto bien practicamos y todo ¿no? acá les estoy contando solamente la el overview incluso hay un tercer modelo que es este que está arriba porque todo lo que les he contado tiene que ver con el contenido de la conversación o sea con el tema que vamos a tratar pero antes de hablar de contenido es bueno tener un contexto un objetivo de la conversación que esté claro un propósito colaborativo de la conversación para qué conversamos y antes del contexto tener un contacto o sea una una establecer una mínima confianza ¿no? hablando de otro tema ¿no? ¿cómo está? ¿qué tal tu día? ¿viste el partido de Argentina con Arias Audito? uy sí que terrible ¿no? ¿cómo le ganó? qué feo no si imagínate y Messi pasó esto tal cosa cualquier cosa eso genera un contacto humano y la gente como que ya entra en confianza mínima para poder conversar de algo importante entonces contacto contexto contenido dentro de contenido escucho expreso indago y acá hay pues una danza entre los tres actos y cuando expreso escucho indago puede ser encontrar presente pasado a futuro ese es un framework de comunicación a mí me salvó la vida este framework porque antes no tenía estructura en mi comunicación bueno nos quedan dos que son súper cortitos antes de las hagamos en cuatro minutos el octavo es muy importante también y poco hablado en mi experiencia quiere decir la práctica es colaborar con otros agentes de cambio expertos no hacer cosas no dar a entender que somos expertos en todo como hay el coaches o que todos lo sabemos o que todo lo vamos a resolver no meternos en cosas que no sabemos sin colaborar con nadie que pueda saber ¿no? este señor Ron Jeffries que es uno de los firmantes de manifiesto hace tiempo tuiteó esto ¿no? que un coach sin skills en el dominio que está coacheando digamos software development si soy hay el coach de un equipo de desarrollo de software y no tengo idea de qué desarrollo de software dice Ron Jeffries no es un coach es un porrista ¿no? un cheerleader porque pues ya no tengo que explicar el detalle de dónde viene eso ¿no? pero ¿cuál es el escenario ideal? el escenario ideal es este si yo voy a coachar a alguien en algo idealmente debería haber vivido lo que es digamos la brecha ¿no? o sea digamos que voy a coachar a un equipo en agile software development desarrollo agile software idealmente debería haber experimentado cómo es un equipo que no hace agile ¿no? de desarrollo de software también debería haber experimentado cómo es un equipo que sí hace agile bien de desarrollo de software y debería haber experimentado el camino ¿no? cómo llegar de A a B si es de marketing igual debería haber experimentado eso en marketing y eso lo aprendí a la mala cuando coaché por primera vez un equipo de marketing en el año 2013 creo no sabía nada de marketing me costó mucho aprender y estuve un buen tiempo siendo muy inespectivo como agile coach porque les hacía hacer cosas que no les servía a la gente o sea no entendía cómo era un proceso de marketing cómo era una línea editorial cómo hacer un copy los creativos los diseñadores gráficos que luego posteaban en las redes sociales y creaban no entendían entonces hasta que fue como una curva muy alta el aprendizaje para mí y ahí me cuenta que tendría que haber sabido o colaborado con alguien antes para reducir esa brecha ¿no? entonces no podemos saber todo pero sí podemos aliarnos con gente que sepa sean agile coaches que han coachado ese contexto o con expertos los mismos clientes puede ser pero que nos ayuden a entender su contexto y hay una cosa de mal código de ética de agile coaching que es algo nuevo y uno de sus acápites es actuar dentro de mi capacidad ¿no? ser claro con mi cliente si me hacen un pedido más allá de mis capacidades y ser transparente sobre mis habilidades experiencia y calificación no vender humo no vender cosas que yo no sé hacer eso es muy importante y el último la última práctica es este es algo nuevo que estoy experimentando que es entender el rol del agile coach más allá de agile y otra vez no como implementadores de agilidad sino que somos en el fondo diseñadores y desarrolladores de la organización o de parte de ella que es un equipo que es diseño organizacional es un proceso creativo ¿no? para decidir cómo la gente se va a organizar y cómo el trabajo se va a organizar para lograr objetivos o la estrategia de negocio entonces tiene mucho más tiene mucho más allá de solamente redibujar la estructura el organigrama y crear como que nuevas estructuras nuevas tribus eso es parte del diseño pero no es todo el diseño este modelo de diseño tiene cinco dimensiones una de ellas es estructura otra es estrategia procesos tecnología y personas entonces diseñar o rediseñar la organización tiene que ver con esas cinco cosas para mí hay muchos modelos de diseño organizacional pero este me gusta a mí y tiene esas cinco dimensiones y es un proceso y es creativo no lo hago solo pero al final responde una pregunta ¿no? ¿qué modelo operativo necesito para ejecutar la estrategia? o sea para ganar el partido eso es diseño ¿y qué es desarrollo organizacional? es intervenir la organización para que ese diseño funcione acompañando a las personas en el cambio sistémico que se requiere para que eso funcione ¿no? entonces ¿cómo gestiono el cambio sistémico necesario para que mi diseño funcione? eso es desarrollo organizacional entonces eso va más allá de implementar agilidad y tiene que ver con mucho lo que he hablado antes con el pragmatismo con el descomponer los frameworks en patrones y en prácticas y se parece a diseñar y desarrollar software pero es más más complejo entonces cuando yo diseño o sea mejor dicho cuando yo desarrollo software eso incluye algo mucho o algo de diseño ¿no? y el diseño detallado de software retroalimenta el diseño de alto nivel del software igual pasa en las organizaciones cuando yo desarrollo la organización y hago talleres o lo que sea o coaching o intervenciones estoy a la vez tomando decisiones de diseño y también puede afectar el diseño más macro como un bucle como una intersección entre desarrollo y diseño pero a más gran escala de toda la organización o de una parte entonces para mí en el fondo el aire coach es algo como eso un diseñador y un desarrollador organizacional si no entienden de ese tema todavía pueden investigarlo hay muchos cuerpos de conocimiento hay libros hay universidades que investigan eso publican papers sobre esos dos temas y hay mucha información y conocimiento de esas dos cosas diseño y desarrollo organizacional bueno ahí terminamos los cinco principios conciencia servicio pragmatismo desarrollo humano impacto y las nuevas prácticas que no las voy a leer porque son muy largas pero las tienen ahí como resumen y les cedo la palabra a Germán bien muchas gracias muchas gracias muy muy bueno como siempre muy bueno como siempre este les estoy mandando ahí en el en el chat un link para que se registren ahí y que les mandemos por mail este lo mañano pasado la presentación ahí que tenía un montón de datos información creo puede ser súper útil así que ahí registrándose ahí pueden tener el link perdón pueden tener ahí la la presentación y también si está muy buena también la presentación gracias a ustedes y también aprovechar la oportunidad de contarles que próximamente tenemos un nuevo curso con Gustavo que va a ser un curso diferente va a ser un bootcamp donde vamos a tener 12 sesiones quincenales entonces son 12 módulos cada módulo va a estar separado del otro por dos semanas eso está bueno porque les va a dar tiempo para ir para que las cosas vayan bajando y que las puedan ir practicando y van a ser cápsulas entonces esto va a empezar el 19 de enero y se va a extender hasta junio ahí también les dije el link para que para que revisen ahí en esa página está como la la información los módulos y todo para que puedan revisarlo con con calma nosotros tenemos algunos descuentos ahora de buen fin para los que no están en México buen fin es como Black Friday que lo extendimos un poquito y entonces tenemos unos descuentos de buen fin que seguramente vamos a vamos a extender al menos para mañana y quizás para la gente que estuvo aquí en el vuelo sí así que pues cualquier duda respecto de esto me pueden escribir nos pueden escribir a info arroba en punto mx y no sé tenemos como cinco minutos no sé si quieres abrir para alguna duda que haya puntual o si aprovechamos para contar más del bootcamp si encantados si tienen preguntas es más eficiente que las pregunten por voz o por videos si pueden para que sea más rápido de entender si no pueden hablar igual por el chat los leemos cualquier pregunta que tengan bueno nos va a hacer una pregunta si querés contarnos un poquito más de cómo estás del curso bueno el bootcamp ¿sí? Germán sí el bootcamp que es como dice Germán es un programa es bootcamp pero es a largo plazo son como seis meses creo casi de entrenamiento combinado con mentoring y los hemos espacio en el tiempo porque científicamente está probado que uno aprende mejor dosificadamente y combinando con práctica o sea no solamente yendo a cursos intensivos también tienen su valor pero es más potente si haces sesiones tienes algo y lo aplicas rápido y luego cuentas eso y pides feedback y cosas así entonces por eso tiene esa estructura son doce módulos cada módulo con un tema específico que viene de lo que hemos hablado ahorita más o menos hay un módulo de de las conversaciones por ejemplo de las conversaciones cruciales hay otro módulo del diseño organizacional y otro módulo del desarrollo organizacional ágil y así cada concepto lo trabajamos en una sesión específica y con mentoring también donde pueden traer sus casos sus preguntas sus reflexiones sus aprendizajes y compartirlos en grupo así funciona el curso el taller o el webcam muy bien muy bien agradece que le han recibido información sobre el taller entonces la enviamos a mí muchas gracias si quieres me escribes ahí tu correo y te enviamos la información del taller podemos tener acceso a la grabación muy buena pregunta el webinar efectivamente se grabó tomamos algunos días en general como para dedicarlo un poquito y subirlo a YouTube pero pero sí sí puedes tener acceso a la grabación y les avisamos también les escribimos ahí cuando tengamos la grabación mandó su correo pero lo mandó solamente a mí lo voy a copiar a Germán también o lo puedo poner para Germán yo no puedo copiarlo creo el correo de Yasmin que me lo mandó solamente a mí ahí está y pregunta algo Orlando quise buscar el artículo donde dice que se pretende dejarlo hacer mal día pero no ok dice que Orlando si lo tienes si lo encuentras me lo envías me interesa leerlo este si tienes mi email no sé si no mi email está ahí en la presentación y me lo puedes enviar o por LinkedIn o como quieras y Ray Castillo manda important changes to the Scrum Guide ah mira en la Scrum Guide hablan de que ya no se usa bueno voy a revisarlo no recuerdo cuando leí la nueva versión de la Scrum Guide no recuerdo haber leído eso bueno igual lo chequeamos gracias Ray o Ray bien una otra consulta pregunta así que ahora le llaman True Leader ah bueno True Leader bueno interesante bueno ojo True Leader who serves es lo que dice True Leader o sea un líder real que sirve claro es que el tema es que no es solo servicial el Scrum Master eso es importante hace otras cosas también no es solamente servicial pero es servicial True Leader who serves ok muchas gracias ahí está el detalle listo bueno este detalle muy bien perfecto este pues muchas gracias compañeros amigos por compartir la noche con nosotros les vamos a mandar el link con la información con la presentación les vamos a regresar como que el web en nuestro canal de YouTube si quieren nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube también y bien seguimos en contacto abrazo para todos Gustavo mi gracias como siempre tampoco genial y bueno buenas noches abrazos a todos buenas noches gracias 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 feliz noche muchas gracias gracias gracias